Música Música Me desea enamorar, pero de eso nada tengo Cuando me desea en el nero, el nero pero con sueño Porque si me siento un callo, me derra a jugar a morir Música 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 Y ahí me va a jugar, por donde es que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después de yo perdido el color como el dorito Algo que ando por aquí Música 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 Soy de mero Sinaloa, donde se rompe la zona Que me consta en el que en el sol Y que no tenga marido Para tanto es comprometido Con el rezo en desamor Música Música Y ahí mamá, por donde es que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después de yo perdido el color como el dorito Que me siga la tambora, que me siga la tambora, que me siga la tambora Y ahí mamá, por donde es que borracho vengo Música 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 Que anda de enamorado, no tienen que gastar Música 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 Yo me voy por otra escala A ver a los tanteleños A ver si bailan los puedo Los traigo de los dereños Que me han venido para mirar Como esta Nos atámen a sacos Nos atrésteme Darnos a meñar La salta La salta La salta El ronetio Música 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 Y hace que tu marido no te quiere como yo ¡Echale millones! Pero no se fue de Dios, pueblo de las guantes De revolucionó a toda dicha la Argentina El pueblo de San Juan de Dios, pueblo de las guantes Donde revolucionó a toda dicha la Argentina Y que ya no te lo decí Y no fuera por la novia que no se parecía Y hace que sí que sí, y hace que lo que no Y hace que tu marido no te quiere como yo Una beca chimonera va a salir de su gata Y hace que tu marido no te quiere como yo Y hace que tu marido no te quiere como yo Y hace que tu marido no te quiere como yo Y hace que tu marido no te quiere como yo Y hace que tu marido no te quiere como yo Y ha hecho los polvore 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 La canta con chinchin el se sacude Y en la tenea le echa en el gallo La canta con chinchin el gallo sube Y echa tu polvole La canta con chinchin el se sacude Y a veras falo con la canta 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 con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!